Saludos mis amigos del equipo Perro Zorro La provincia de Loja parece pequeña, sin embargo por tener una geografía accidentada en sus entrañas se esconde secretos increíbles En este día nos encontramos en la cascada Pucará, que está ubicada en la parroquia El Tambo del Cantón Catamayo Venimos a conocer esta hermosa cascada y también un emprendimiento que se apuesta en este lugar ¡Bienvenidos! Nuestra ruta para llegar hasta este lugar inició en la Universidad Nacional de Loja Bueno, cada día se aprende algo nuevo, asumo que ustedes ya sabían Pero yo no sabía que aquella vía que sube desde la Universidad Nacional de Loja y que pasa por Punzara y Perucato venía a dar acá al Tambo Para visitar las cascadas del Pucará tenemos dos accesos Un acceso es por la Universidad Nacional de Loja, por Punzara, podemos llegar a las cascadas del Pucará Si tenemos carro 4x4 podemos hacerlo también por los dos lugares, también por Catamayo, el Tambo, las cascadas del Pucará Pero si no lo tenemos podemos hacer de forma más fácil venir por la Universidad Nacional de Loja, Punzara, llegar a las cascadas y llegar aquí al Tambo y dar la vuelta por Catamayo Sería más fácil y más accesible En lo usual siempre esperamos a llegar a nuestro destino para comenzar a filmar Pero en este día estamos disfrutando de la ruta que realmente está maravillosa, tiene unos paisajes increíbles Yo creo que como lojanos todos deberíamos recorrer este camino Porque la verdad te va a permitir ver Loja desde otra perspectiva Bueno y seguimos en la ruta, la verdad es un poquito complicada la ruta y hemos encontrado a la escuela Clodoveo Carrión Bueno una felicitación para los maestros y para las personas que asisten porque realmente está bastante lejos Estamos prácticamente en la parte más alta del límite entre Loja y Catamayo Según las indicaciones del letrero todavía nos encontramos dentro de Loja, de hecho estamos en La Palma, San Sebastián, Loja Hola amigos, después de una hora de recorrido hemos llegado ya a la entrada de la cascada Por cuestiones mecánicas nuestro carro tuvo que quedar hasta aquí Pero un carro 4x4 fácilmente puede recorrer todo esto y descender sin ningún inconveniente Desde aquí se divisa una montaña muy agradable, muy arrugada Don Cecitar, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a poner la... por sus características Y vamos a poner Sharpey Bueno, vamos a ver qué dice la gente de por aquí, cómo se llama Amigos, una corrección, no ha sido la montaña Sharpey, ha sido las aradas Lo sentimos, disculpen Buenos días queridos turistas, les doy la bienvenida Estamos en el Candón Catamayo, Parroquial Tambo, en Pucará Nos vamos a dirigir al lugar turístico donde es las piscinas de las truchas Y en el video podrán ver la ruta De aquí hacia abajo hay alrededor de 25 a 30 minutos de caminata Depende de la velocidad en que vaya Bienvenidos El sendero está adecuado para caminar La verdad es que es bastante sencillo Y allá abajo podemos ver las piscinas y la vista para ir a las cascadas Después de descender por la montaña aproximadamente 20 minutos Se abre ante nosotros este increíble paraje Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista Bien, pues este proyecto de a poquito ha ido creciendo Más o menos ya de unos 15 años Ya poquito de a poquito hemos ido puliendo Y pues ahora ya estamos un poco mejor Aquí se le está ofreciendo ahora por el momento Pues de pasito la pesca deportiva Y a la vez se les prepara los platos Estamos trabajando con trucha frita, asada, el chicharrón de trucha y el ceviche de trucha Y también al paso también le ofrecemos las frutas que se dan aquí en nativas del lugar Y de pasito también que la gente, el turista que llega nos visite Que pase a la cascada a pegarse un excelente baño que serviría en la cascada Disfrutamos de la hospitalidad de la casa En este momento nos servimos un ceviche de trucha Aprovechito Y una vez que hemos disfrutado de las instalaciones Desde la casita iniciamos nuestro recorrido hacia la cascada Nos indica que está aproximadamente a 20 minutos Vamos para allá Como pueden ver el sendero está completamente definido Y los propietarios de este lugar pues han adecuado el sendero Para que sea apto para todas las edades Ahí van nuestros amigos subiendo ya a la cascada Y luego de una caminata de aproximadamente 20 minutos Hemos llegado al lugar que estábamos buscando Una caminata de 20 minutos de lo más suave Venimos full fotos, full tranquilidad Y ahora llegamos a este lugar increíble Y este lugar no deja de sorprendernos Abandonamos un momento la cascada La tranquilidad Para ir a una cueva Que nos han dicho que está más acá arriba Vamos a ir a buscarla Es de ser sincero que no encontramos la cueva Pero encontramos otra cascada Tal vez de las mismas dimensiones O un poco más alta que la anterior Nuestra amiga Isabel nos comenta Que esta cascada aún no tiene nombre ¿Qué nombre le vamos a poner este día? Tres cascadas Bueno y ya se imaginarán por qué, ¿no? ¿Por qué tres cascadas, Vito? Porque hay como catorce para allá Más para ver Como encontramos tres Como solo ha ganado un tres Y bien amigos, este es un lugar muy bonito De admirar paisajes increíbles Pero asimismo tenemos que ser cuidadosos Por la formación de las piedras Por el hecho de que está siempre con moho Entonces siempre disfrutando Pero precautelando también Nuestra vida, nuestra integridad Y salir sin dificultad alguna Nada mejor que la naturaleza Y cuidemos también de ahí El principal atractivo del lugar Es la preparación de la trucha Los senderos, las piscinas Y la caminata a la trucha Recomendada Bueno, ya estamos disfrutando De este delicioso almuerzo Y pues Si acaso no puedes viajar O te es dificultoso viajar Esta trucha es deliciosa Por el lugar en el que se encuentra Así que te invitamos A que puedas hacer un pedido Ellos también distribuyen trucha en Loja Bien, la trucha se la lleva Para Loja, Malacatos, Catamayo Bajo pedido Estamos trabajando Pero con seguridad Todos los fines de semana Estamos saliendo Lo que es Loja Malacatos Vilcabamba Y el Tango ¿A qué número se llama? Los números El número que disponemos Es el 0992482230 Bueno, y llegó el momento Que todos estábamos temiendo La bajada estuvo muy chévere Y ahora vamos a hacer la prueba Qué tal nos va con la subida La carretera Está en la parte de arriba Así que vamos a ver Cuánto tiempo nos toma subir Y también las impresiones De qué tan difícil está subir Bueno amigos Y así termina la aventura De esta semana Hemos tardado Bueno, estábamos sufriendo Esta cuesta Pero en realidad Tardamos 57 minutos A un paso muy lento Y pues amigos Ya saben Si quieren apoyar este proyecto Y sobre todo Este emprendimiento La reactivación turística Ayúdennos Dándonos un like Y compartiendo con todos Sus amigos Vamos a promover El turismo en Loja Somos Perro Zorro Gracias Gracias El turismo en Loja